Jesucristo Cristo Jesús, tú eres mi consuelo, ¿a dónde voy? Estaré contigo Cristo Jesús, tú eres mi consuelo, ¿a dónde voy? Estaré contigo Tu palabra es pura y verdadera, nos dice que estarás conmigo Tu palabra es pura y verdadera, nos dice que estarás conmigo Tu palabra es fiel y verdadera, tú siempre estarás con nosotros Esfuércate y sé valiente hermano, porque ahí está nuestro Dios Para consolarte, para animarte, para fortalecerte Porque tú nunca me dejarás, porque vives en mi corazón Porque tú nunca me dejarás, porque vives en mi corazón Es por eso yo te cantaré, prometo seguirte por siempre Solo te canto a ti Dios mío, solo te ruego a ti mi padre Con toda mi alma yo te alabaré, que toda mi vida te adoraré Solo te canto a ti Dios mío, solo te ruego a ti mi padre Con toda mi alma yo te alabaré, que toda mi vida te adoraré Su palabra dice, todo lo que respire el ave Jehová Por eso te cantamos a ti mi Dios Alábalo, alábalo, alábalo con gozo Con gozo, con gozo, con gozo, con gozo, con gozo Eso, santo, aleluya ¡Gracias! Música Música Música